Festival de las Artes Festival de las Artes te invita a vivir estas fiestas con arte, diseño y gastronomía. Hola amigos, me encuentro con María Cecilia Alvarado, viceprefecta, que nos va a contar un poquito del Festival de las Artes. Bien, pues bueno, las fiestas de Cuenca son artesanía, son fiesta, cultura, música, pero sobre todo es una oportunidad también para promocionar a la ciudad y a la provincia en el aspecto turístico. Y una de las cosas que más destaca Cuenca y a la provincia de las Sueñas es que la gente viene, sí por nuestro hermoso paisaje, por nuestros ríos, por el clima, que cuando está así soleado además es fabuloso, pero la gente viene además para comprar, para comprar lo que sabemos hacer, lo que sabemos producir. Y entonces es una gran oportunidad para que las ferias, las distintas ferias que se dan en la ciudad, pues sean un espacio para los artesanos, artesanas, para los productores, para que la gente que está directamente produciendo, ya sean comestibles, gastronomía, artesanías de distinto tipo, pueda posicionar su producto, un producto de calidad, no solamente para la gente propia de Cuenca de las Sueñas, sino para los cientos de miles de turistas que seguramente van a venir en estos días de fiesta. Bueno, cuéntales hoy día, que es martes, ¿qué es lo que van a tener y hasta qué horas van a estar en la feria? A ver, es a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, vamos a tener música en dos jornadas, una en la mañana, otra en la tarde, bueno, está el restaurante también, la cafetería, ¿qué más? Bueno, viene gente, vienen artesanos de aquí del Austro, vienen artesanos de algunas partes del país que nos visitan, como les dije, también estamos con diseñadores, diseñadores que vienen a mostrar su producto, son productos diseñados y aparte hechos a mano también, entonces hemos sido bien selectivos en eso. Hay un gastronomía también, tenemos gastronomía local, tenemos gastronomía de fuera de la ciudad también, de Guayaquil y de Quito, esperamos que nos acompañen, hoy 3 de noviembre, como último día de feria, vamos a estar igual desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, igual con gastronomía, música, artesanía y diseño. Igual ustedes siempre tienen abierto Manos del Mundo. Sí, Manos del Mundo se abre de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la noche ininterrumpidamente. Listo, gracias. Te esperamos en la esquina de las artes, avenida 12 de abril y Agustín Cueva, esquina. Paz González, entérate.